Jaime del Burgo, en Antena 3, esto es Ver para Creer, te lo cuento, lo vemos, lo escuchamos, ¡ya! ¡Suscríbete al canal! Jaime del Burgo, el enemigo número uno de la reina Leticia, el que ha levantado lo que ha levantado, el que ha detonado la bomba en Antena 3 Televisión. Todo tiene una explicación, y os la voy a dar, todo tiene, sí, sí, aunque parezca mentira, todo tiene una explicación. Pero antes de entrar de lleno en este tema, que es apasionante, es apasionante, porque es nada más y nada menos que Antena 3 Televisión. Antes de entrar, os quiero recordar una cosita. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes, seguidamente, le das un buen like. ¿Para qué? Pues para reconocer mi trabajo, para posicionar el vídeo. Y después que vas a tardar, nada, uno o dos segundos más, le das donde hay una campanita. ¿Para qué? Para activar todas las notificaciones. Importante, activar todas las notificaciones. Así cada vez que subamos un vídeo. Así cada vez que realicemos un directo. La plataforma de YouTube te va a avisar y vas a estar 100% informado. Dicho esto, sí, Jaime del Burgo, el enemigo, yo diría, el enemigo número uno, ya no solamente de la reina Leticia, sino de la Casa Real Española. En Antena 3. Y además en Antena 3 y dando... ¿Lo queréis ver? Pasó ayer sobre el mediodía en Espejo Público. Vamos a escuchar y os voy a decir el por qué, el motivo. Mirar, es que es muy curioso, es muy curioso porque aquí no pasan las cosas gratuitamente. Me voy a poner los cascos. A ver, me voy a poner los casquitos, que es importante. Aunque me escucho un poquito bajito, pero bueno. Y vamos a darle al play. Mirar qué auténtica barbaridad. Pero lo vuelvo a repetir, todo tiene una explicación. Vamos a darle. A ver, Carmen, ¿tú qué explicación le das a estas fotos que aparecen? En exclusiva... Espejo Público. Ayer, al mediodía. Es un bocetón. Es un aquí estoy yo. ¿Esto es un evento privado o es una cosa pública? Yo ya me he perdido. Esto es un aquí estoy yo y he estado en la sombra en Abu Dhabi, pero cuando quiero salir sigo teniendo cantidad de apoyo, de amigos. El pueblo me va a seguir adorando. Eso es lo que él cree y lo que yo creo que debe tener cierta razón. ¿Tú crees que tiene razón? Bueno, para él sí y para la gente que le sigue aplaudiendo cuando le ve. Y luego mira qué tipo de invitados había. Están hablando de la fotografía de Reina Abu Dhabi. Tampoco se pueden comentar, pero entre ellos estaba Jaime Peña Fiel, aunque no fue, ¿no? Con toda la polémica que ha generado con su libro, con el del Burgo, con todo esto, ¿no? Con el libro, con el del Burgo. Yo pienso que es mentira, pero si hubieran querido, lo hubieran podido. Igual que no creo que haya cobrado por esta portada, o sea... Por lo pronto, Susana Griso desmiente ya que esté rey detrás. Es un aquí estoy en un momento en el que se está celebrando la Pascua militar y hay otra parte, la parte oficial de la familia que está en ese momento... Eso ya de entrada. Infanta Leonor, vestida de militar. Es el cerebrano, lo que es la más importante para los militares. Es que es la ilusión en este momento, yo creo que se sustenta... Atención, ¿eh? En ella, en ella. Pero una pregunta, yo... Es verdad que esto contradice lo que le pidió el hijo al padre, que es discreción. Es decir, si vienes a Sánchez, pues que no se sepa o que no haya... Pero esto no creéis que perjudica este pulso, porque esto es un pulso... A la institución, claro que le perjudica, claro que le perjudica mucho. Es que últimamente están pasando tantas cosas... Yo creo que hay otras cosas que están pasando que perjudican muchísimo más. Que no se hablan en la tele, salen por ahí... No, que no, no, que no se hablan, pero salen por toda Europa. Pero llamame ignorante. Creo que esto perjudica mucho porque es público. Y yo tengo la sensación de que este pulso, en un momento en el que precisamente la imagen de la Casa Real está en un punto creciente, gracias a Leonor, lo que hace esto es demostrarnos que aquí cada uno va a lo suyo, que este señor está fuera, que no quiere estar fuera y que por su imposición, como dice Carmen, aquí estoy yo. Pero entonces ha hecho lo del discurso del ex marido de Corina, ha sido para crear polémica o... No, porque el ex marido de Corina no se entera. Pero es muy importante lo que está pasando con esto. Atentos, atentos, ahora lo voy a decir. ...de Pochuana, que el rey se rompe la cadera y entonces... Explicaciones de Susana Grison. ...porque estábamos a lo largo del rescate en España. Se supo que en esa cacería estaba el rey, Corina, el hijo de Corina y el ex marido. Es decir, que ellos tienen buenas relaciones de hace muchos años, son amigos. Yo creo que lo que ha pasado luego con Corina, el divorcio... Les ha unido más, claro, porque Corina no se ha portado nada bien con el ex marido, le ha exigido cosas... No, ha sido fatal en Alemania. Y una pregunta que tengo yo... A Corina a buen nivel. Pero de todas maneras, pensar que el rey puede estar detrás de una campaña de acoso y de riego de la monarquía es no conocer al rey. Porque el rey Juan Carlos Sábado tiene un punto de base. Un cariño por la institución tremendo. Si él no quiere, se lo sale. Y esto es un bocetón que él autoriza. Gemma. No, no, no me refiero hasta su foto. Sin embargo, que es día, claramente, ha sido él el que lo ha autorizado. Me refiero a todo lo que se está diciendo de que el rey estaría detrás de una campaña de erosión de la monarquía. Pero, pero, por otro lado, el día del cumpleaños de la infanta Elena, yo creo que el que también plantó sus reales fue el rey y dijo, no, no. Aquí vamos a dar la sensación de ser una familia unida y que vamos a apoyar a la reina, a la reina, a todos, ¿no? Y por eso fue ese paseillo, paseillo absurdo. Yo es que creo que ya no estamos en tiempo de puestas en escenas. Estamos en momento de transparencia y realidad. Los reales ya no quieren más aparezca. Sobre todo porque las informaciones van llegando por vías que Casa Real ya no controla. No, no controla. Y por lo tanto, la transparencia creo que va a ser el único paso que se pueda dar para que realmente se sane esta herida que está en boca de todos. Pero la Casa Real es muy difícil que hable. La Casa Real tiene un sistema de comunicación del siglo XIX. No, pero su teoría es no hablar. Gracias, porque de verdad a veces salen libros que parece que han dado información, pues eso, los reyes o el emérito y no sé. Bueno, libros que salen. A ver, Sofía, ¿qué estás pensando? Porque no... No, pero a veces... Sofía tiene un dardo ahí que no sabe cómo va a dar. Sofía está un poco como, uy. No, pero yo es que a veces... Peñafiel. No, Peñafiel no, fíjate. Peñafiel no. Peñafiel no. ¿Qué otro libro? Es que no voy a dar publicidad hasta este libro. Atentos a esto también. No, acaba de salir. Una periodista que ha salido mencionada en el vídeo. No, un periodista. Este es chico. Sí, entonces, este habla como dando por sentado cosas que dice... Sofía, no te estoy pillando, hija mía, no sé dónde viene. A ver, 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 no le quieres dar publicidad, pero estás hablando del susodicho, que no sé quién es. Bueno, el susodicho, que no voy a decir quién es, sale diciendo que él ha estado hablando a través de los pajes del rey... ¡Ay, los pajes de Melchon! Claro, los pajes del rey y diciendo que el rey estaba muy contento de que mi hermano hubiera salido en televisión hablando y que, bueno, y que sí que mi madre le estuvo chantajeando. O sea, esto... Perdónate, pero no sé quién habla. Yo tampoco. Bueno, es que tampoco me sé el nombre, pero bueno. Pero no me sé el nombre, no me sé el nombre, pero acaba de sacar un libro. Entonces, a mí me parece como muy absurda esta información porque el rey no pierde el tiempo en decir tonterías. Ah, ya sé quién es. Es Carmen. ¿Quién es? En cambas aguas. Pues era este. No sé, o sea, realmente me importa bien poco. Sí, es que ha sacado un libro que él lo ha escrito todo a todo, Alejandro Trabajá, es un periodista. Claro, pero es que lo he escrito mano a mano con el rey. Sí, una, sí, una porra, mano a mano con el rey. No, me he dicho porra, no he dicho taco. Espera, eso es lo que él ha dicho el domingo pasado. Porque le llegan las informaciones a través de los pajes, como digo yo. Entonces, otra cosa que digo. Yo estoy viendo en Abu Dhabi. Tú das una información. Hago rápido. Ya lo sé. Le dan cabello a Lorena. Le dan cabello a la pobre, que la tenemos hace un rato. Bueno, venga, pásalo, Lorena. ¿Te parece bien? ¿Qué espejo público habla de este tema? Y se tira más de nueve minutos hablando de la Casa Real, hablando de Jaime del Burgo, de que el rey emérito no está detrás, que el rey Felipe lo hace muy bien, que etcétera, etcétera, etcétera. Esto todo tiene que ver con un posicionamiento clarísimo de Antena 3 Televisión al lado del rey Felipe. Lo han dado a rey emérito, lo han dado, pipí, elegantemente. No hace falta tampoco insultar, no hace falta tampoco levantar la voz para poder hablar claramente. Y han dejado muy malamente a rey emérito y muy bien a rey Felipe. Esto marca un antes y un después, sobre todo en una cadena que es muy monárquica. Antena 3 Televisión es muy monárquica. ¿Qué os parece este cambio? Parece que ya se va a hablar del tema. Tampoco os creáis, tampoco os creáis que se va a hablar mucho más. Pero la gran noticia es que Jaime del Burgo está ya en Antena 3 por esos pasillos. Chicos, señores, comentármelo aquí abajo en la caja de comentarios. Y nosotros, como siempre, seguiremos informando que hoy viene la cosa calentita. Un beso, buenos días, que tengáis un feliz viernes. Bye, bye, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!